El boxeo no pasa por sus mejores momentos. Coincidieron los pugilistas Humberto Chiquita González y Francisco Bandido Vargas. No está tan bueno, pues es como antes las figuras que han pasado, como los grandes que fueron antes como Daniel Zaragoza, Gilberto Román, Pipino Juevas. En ese momento habían hartos. Para Francisco Bandido Vargas, monarca mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. México es considerado potencia en este deporte. Siempre creo que en México siempre hay buenos peleadores, surgen buenos prospectos que pueden llegar a ser figuras. Simplemente hay que saberlos llevar, que lleven bien su carrera para que no los precipiten. Estar con el apoyo de los organismos y federaciones que tienen que ver con el boxeo. Yo siento que a veces lo que le afecta son terceras personas, la gente que los dirige como federación, los gentes de pantalón largo, que no les dan el fogueo necesario, no les dan los campamentos de entrenamiento que necesitan para llegar a este tipo de eventos, de torneos tan importantes. Finalmente, el boxeador en retiro dijo que es bueno que haya funciones de boxeo, pero estas deben ser buenas. Pues echarle ganas a uno mismo, pero también apoyo de los demás. Creemos que también hay organismos que deben de apoyar el boxeo y siempre estar con uno para lo que se ofrezca y creo que es lo que queremos, que nos apoyen los organismos, como el gran organismo que yo fui campeón del mundo, el Consejo Mundial de Boxeo, que siempre ha estado. Con información de Lorenzo Rodríguez e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.